solamente se raya la cáscara, las pasas están ahí, se van a mezclar con la naranja rallada en vez de otros ingredientes que le faltó al panetón la naranja rallada, ahí está, y se va a mezclar con las pasas las naranjas ralladas son el reemplazo de las frutas confitadas aquí están las masas amasadas, todas con frutas y están ya hinchándose de lo que estaban se están hinchando ya, están procediendo a hinchar después de hacer esta masa se va a mezclar las pasas y la ralladura de naranja se mezcló ya la ralladura de naranja con pasas aceite de cocina se ha aplicado en la base de la tabla, de esto de acá para que pueda echarse la masa y no se pegue porque se va a amasar y se va a mezclar las pasas que están aquí con la masa y se va a mezclar las chicas y se va a mezclar la masa — — Queda total, casi limpio Y ahí está la masa Rodillo Así nada más Cuchillo si vas a necesitar Eso lleva ayer, ayer Ya no, ya Pero como estoy grabando Se extiende la masa Harina vas a echar Harina se echó en las vasas Que tiene líquido pues No, no, no No, no, no No, no, no Crece No, no, no No, no, no No, no No, no, no Estás enrollando, ¿no? Esto es harina, está virtiendo en el molde. Y va a perder en todos los moldes. No, no traje porque estaba ya grabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. son moldes enharinados también todos enharinados porque ya tienen preparados los moldes para ya están preparados con aceite aceitados de la fábrica viene así siempre mi vídeo todo va a ser